Demasiado ocupado es un mito. La real verdad, uno saca tiempo para las cosas que son prioridad. Tú no me digas que tú estás demasiado ocupado para beber la cantidad de agua que tu cuerpo necesita. Tú no me digas que tú estás demasiado ocupado para orar, meditar y concentrarte y espiritualmente crear esa conexión. Tú no me digas que tú estás demasiado ocupado para leer un libro, escuchar un audiolibro, ir a un seminario, para que tú puedas intelectualmente crecer, emocionalmente estar estable. Tú no me digas que tú estás demasiado ocupado como para tú cuadrar tu cuenta de banco, la chequera o cuadrar si estás ganando más dinero del que del que estás gastando. No me digas que estás demasiado ocupado para comenzar tu propio negocio, para comenzar a mejorar, para crecer, terminar tus estudios. Tú no me digas que tú estás demasiado ocupado para incorporarte en la sociedad, crecer. Señores, demasiado ocupado es un mito. Hay prioridades, saca prioridad.